110 productores de frijoles residentes de la comunidad de Changuina en Buenos Aires cuentan ahora con mejores condiciones para transportar, distribuir y comercializar el grano. El Instituto Mixto de Ayuda Social dotó a la organización de un camión para realizar dichas tareas con una inversión social de 37 millones 199 mil colones, lo cual favorece la línea de distribución de frijol empacado, con la apertura de una mayor cantidad de puntos de venta en la región brunca. Con este tipo de financiamiento, el IMAS brinda oportunidades a organizaciones comunales para el desarrollo o fortalecimiento de actividades productivas grupales mediante una transferencia monetaria o reembolsable destinada a cubrir los costos de materias primas, capital para la operación inicial del proyecto, mejorar o adquirir maquinaria, mobiliario, equipos, distintos tipos de bienes o servicios necesarios para la operación. La población que se beneficia con el proyecto corresponde a las personas que conforman la organización, quienes son una base de 110 socios y socias, que de acuerdo con la información del CINER-V se ubican en condición de pobreza extrema y básica y subsisten de la comercialización del frijol. Con esto, el IMAS por medio del área región brunca colabora con dinamizar la economía social de los territorios, el aporte a las distintas organizaciones, en este caso a la Asociación de Productores, Industria y Comercio de Changuina, optimiza el crecimiento económico y fomenta las oportunidades a las familias y las personas productoras de la zona, según afirmó Yoleni León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutiva del IMAS. Por su parte, Nelson Benavides, representante legal de la asociación, dijo que el aporte del IMAS favorece el crecimiento del negocio no solo de forma directa para las familias, de que son parte de la organización, también de forma indirecta para la comunidad y la región brunca en su totalidad. El insumo da la oportunidad de ampliar el negocio y colaborar con el crecimiento de las comunidades. Según dijo, en la región brunca son nueve organizaciones de productores que trabajan todos juntos y no se ven como competencias, sino que velan por la misma causa y están por el beneficio de todas las comunidades a las cuales pertenecen. Los proyectos socioproductivos grupales son parte de la oferta programática del IMAS. Las organizaciones en todo el país tienen la posibilidad de presentar sus iniciativas para procurar el financiamiento con los recursos públicos disponibles mediante los enlaces de las áreas regionales de desarrollo social y de las unidades locales de desarrollo social. Al finalizar el 2023, el IMAS habrá invertido recursos por 832 millones de colones destinados a distintas organizaciones productivas en varias regiones del país. La región brunca verá concluidas tres iniciativas más que aportarán insumos para la producción en regiones como cierpe de osa, concepción y limoncito.